Mujeres en el deporte Mujer de retos y metas claras Soy medallista paralímpica Y me han otorgado en tres ocasiones el Premio Estatal y Nacional del Deporte Mujeres en la Cultura Pinto, canto, escribo Me gusta todo de ser mujer Haber podido tener hijos es para mí un regalo maravilloso Habría que trabajar más por los derechos humanos porque eso habla de una sociedad más consciente de que todos somos una Mujeres con empeño Mujeres que transforman Veracruz